Tal como se esperaba, ayer dio inicio en una corte de Los Ángeles, California, la batalla ilegal que el periodista Francisco Fuentes entabló hace unos meses en contra de Eduardo Yañez, luego de que este lo agrediera físicamente en una alforma roja, cuando el periodista le cuestionó sobre la mala relación que el actor tiene con su hijo. A la audiencia, únicamente llegó el demandante, mientras que Yañez solo envió a sus abogados. Acompañado por su abogado Trey Lovel, el reportero explicó por qué decidió demandar y llevar el incidente hasta sus últimas consecuencias. Es un día muy importante, es un día muy importante porque marca el inicio de una etapa, de un precedente que tenemos que dejar muy en claro, que no deben de surgir este tipo de eventos con ninguno de nosotros, con ninguno de nadie del medio periodístico, de reporteros. Y pues simple y sencillamente estamos iniciando esta etapa. Primero estoy pidiendo justicia, yo creo que la corte es la encargada de dictaminar cuál va a ser la justicia de todo esto. Eso es lo que realmente pido y para todos nosotros que esto resulte como un caso que marque ese precedente. El abogado de Paco revela que la defensa de Yañez ha intentado minimizar lo ocurrido. Bueno, yo creo que las imágenes hablan por sí solas. Esto es algo que no me corresponde a mí dictaminar si está bien o si está mal. Yo creo que en este momento, y si estamos todos aquí, es precisamente para eso, porque hemos llegado a un punto en el que la justicia es la que tiene que decir, la que tiene que dictaminar, vaya, en todo esto. Ya no nos corresponde a nosotros y es una plática entre abogados. Paco negó que Yañez haya intentado contactarlo para un acuerdo fuera de tribunales. No, no, no ha habido ningún contacto. No ha habido ningún contacto con él. ¿Está dispuesto a llegar a un acuerdo fuera de los tribunales si él así lo pide? No sé, eso ya tenemos que ver con mi abogado. Paco, se habla de una demanda contra el señor Yañez con una gran cantidad. ¿Es verdad o no? Eso ya parte de los abogados. A la salida de la audiencia, la cual duró cerca de 30 minutos, la defensa de Paco aseguró que aunque se toparon con algunas trabas por parte del juez, todo parece indicar que ellos llevan las de ganar en el caso. Some of the words were adjectives that the judge felt was somewhat sensational in terms of that this was the most egregious act that ever occurred on the right track, but things like that, which is fine. We don't argue with the judge on that point, but the verbiage that is used isn't as important as the claims that are asserted and it gives us, you know, the right to go full board with our complaint and all the causes of action, which we're very happy about. We feel success and we're excited to move forward. Se estima que el próximo 8 de abril ocurra una segunda audiencia en la que Eduardo Yañez debería asistir y en la que tendrán que declarar bajo juramento. Gracias.